Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Pues aquí está nuestro dibujo amigas que vamos a trabajar ahorita. Entonces lo que quiero hacer es recalcar para que no se me borre ya que lo hago con papel carbón o papel pasante como le nombramos aquí en nuestro lugar, en nuestro bello México. Y vamos a trabajar en unas bonitas frutas, esta es una naranja, esta es una naranja media enojona creo, porque la está reempujando el plátano por eso. Estas son las hojas, este es el tallo, en la siguiente hoja. Vamos a hacerle muy bien la boca a nuestro plátano, su nariz, coquetona, su ceja. Vamos a recalcar bien todo lo de que es el plátano. Aquí está este otro. Ese no sé qué fruta sea, pero también es fruta. Muy trompudo está, ha de ser este, algún coco a lo mejor. Esta bella flor. Con su hojita. Estas son unas uvas que están aquí de mironas. Están echándose malos, unas con otras. Acá está otra. Aquí viene otra. Y este otro acá anda muy... Y aquí hice el follaje de esta hoja. Lo remarco para poderlo ver bien. Pues bien, es más o menos este como tenemos el dibujo que vamos a trabajar ahorita. Y están cordialmente invitados. Pues bien, aquí andamos queriendo ya terminar este trabajo. Este lo hice girando y esto deslizando la aguja. Y pespunte. En la parte de aquí hice pespunte. Pero como hay que estar cambiando cada rato hilos, pues no quiero aburrirlos. Quiero este trabajo se haga rápido para ya terminar porque ya andamos un poquito cansados. Esto lo vamos a hacer de macizo. Vamos a dar otra repasada por lo que no nos haya quedado bien bordado. Ya que este frutero es de puros mirones. Es la guayaba, la naranja, el plátano y las uvas. Y como son cosas muy pequeñas, me andaban juntando. Esa parte del plátano lo hice siempre es punte. Solamente hacia un lado, hacia atrás y hacia adelante. Pero yo la hoja la voy a hacer de macizo o relleno, como ustedes la quieran mencionar. Estamos dejando el contorno para colocar otro hilo y formar las figuras de la hoja. Vamos a regresarlo porque ya como que nos falla un poco la vista. Muy bien. Vamos a colocar otro hilo. De la hoja. Un pequeño movimiento para que nos quede bien. Que no nos quede muy ancho. Nos vamos a meter hacia adentro. Un pequeño movimiento para que nos quede bien. hoja, ya que la hoja de la parra es este, parece el trebol. Pues bien, le vamos a hacer aquí un pellizquito en el centro para que nos quede muy coqueto y vamos a tratar de separar las uvas porque ya se nos juntó todo. Traté de separarlas con otro color, pero como que no, no tuve éxito, que como está muy pequeño, pues... Estás viendo hilo blanco, pero donde está colorado? Y vamos a ir poco a poquito. Este era una uva más grande, era el hermano mayor de todos. A ver dónde andamos. Este era otro hermano uva, pero más pequeño. Ese era otro hermanito uva. Pues hay más o menos, estoy tratando de separarlos porque ya el último ya se me perdieron. Es la familia uva desafinada. Pues amigos y amigas, es la forma que nos queda esa canasta de fruta de mirones. Porque este, aquí es toda una familia, ese es el mayor, pero ya como que se disgustaron y cada quien ganó por su lado. Esa es una guayaba y esa es una rica naranja que está recién cortada, que se está cayendo de buena. Pues espero que les haya gustado y gracias por su amable atención. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete. Manualidades Ángeles. Amigos y amigas, hoy quiero invitarles a este bordado que estoy realizando.